Acuérdate del amor que has despreciado, de los sueños que has borrado, de las cosas que eran todas para ti De las últimas caricias que me diste, del silencio que dejaste al despedirte, de las noches que faltaban por vivir Acuérdate quién eres tú sin mí Acuérdate de las luces que te apagan, de la soledad del alma, de lo grande que es tu calma sin mi amor De lo largo que es un día sin palabras, de lo triste que es saber que no te amas Del cariño tan inmenso que te di Acuérdate quién eres tú sin mí Tú sin mí, dando vueltas por el mundo a buscar otra mujer Tú sin mí, como perro vagabundo esperando de comer Tú sin mí, quién eres tú sin mí Tú sin mí Acuérdate de las sombras de tus dudas, de tu habitación a oscuras Y las noches que mi ayuda te salvó, de las veces que compraste algunos besos De los días que mi adiós te tuvo preso De las sombras de las sombras que me ayudaron, de las sombras que te apagaran, de las sombras, de la volcrea Y las noches que te apagaran, de las sombras, de las sombras, de lo grande que es tu cabal Tú sin mí, ¿quién eres? Tú sin mí, tú sin mí Tú sin mí, dando vueltas por el mundo a buscar otra mujer Tú sin mí, como un perro vagabundo esperando de comer Tú sin mí, ¿quién eres? Tú sin mí, tú mi amor Sin mí, sin mí, sin mí